Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo restablecer los datos de fábrica de tu dispositivo Es muy simple, vamos a ajustes En ajustes buscamos Copia de seguridad Y bajamos a restablecer DRM Lo podemos hacer, pero lo mejor es restablecer datos de fábrica Y damos restablecer datos de fábrica Ahí te pone una lista de los datos que se van a borrar En algunos casos puedes hacer la copia de seguridad Y después recuperar esos datos cargando tu copia de seguridad Después de haberlo restablecido Y es un proceso que dura entre 5 a 15 minutos Depende del dispositivo, lo que tengas metido en el dispositivo Como estáis viendo sale el muñeco de Android Y pone borrando datos, formateando o restableciendo datos de fábrica Y como estáis viendo El móvil debería tener la máxima batería posible 100% de batería o conectado al cargador Para que no tengan ningún susto, ni el móvil se apague, ni nada Y una vez que estés en este proceso No puedes apagar el móvil para nada Ni reiniciarlo, ni nada, ni quitarle la batería Tú tienes que dejar el móvil tal cual esté ¡Gracias! 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 Pues como podéis el móvil ya se ha reiniciado, se ha encendido Y esto es muy fácil, le damos a empezar Le damos a, seleccionamos el idioma que queramos Español, inglés, el que queramos Nosotros en español, teclado La fecha de ahora, la configuración de la cuenta Le damos a siguiente A siguiente Y el dispositivo ya estará restablecido Los datos de fábrica Y todo borrado Pues como podéis ver, el dispositivo se está cargando Cargando aplicaciones por en este momento Y suscríbete al canal si te ha gustado Y dale a like Y comenta Y como podéis ver, el dispositivo ya se ha borrado todo Y se ha quedado prácticamente nuevo el dispositivo Con la memoria libre y todo Pues hasta luego Y suscríbete al canal ¡Un saludo!